Hola Dios que fastidio Es que mi curso es el vértico Cuando te encuentro en la calle Es como una árbida copa Somos como un clásico La chica con la cabeza Me ha recordado a mi ex Que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti Que forma parte de mí Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby Hola, ¿qué hay? Seguro que te has dicho Como te has metido Me hagas a mi cabeza sin pedir permiso Es un bello desastre que yo Y como en cincuenta horas Tengo yo el mejor Es como si bajo la lluvia Te hiciera el amor Y tú te callas de repente Que pasa por tu mente Tu reto indiferente Dios que fastidio Es que mi curso es el vértico Vamos Somos como un clásico La chica con la que vas Me ha recordado a mi ex Que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti Que forma parte de mí Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Te aburrirás Y yo me iré cuando tú menos te lo esperes Tú te quitarás la máscara y siempre quieres Y lo que antes te encantaba ya no Y yo me olvidaré de ti Y tú me olvidarás Como si todo lo vivido no pasó jamás Me pensarás de vez en cuando Y tú estarás con otra Y yo con otro al lado Dios que fastidio Es que mi curso es el vértico Y tú te callas Méngale Somos como un clásico La chica con la que vas Me ha recordado a mi ex Y yo con el vértico Bien Más el vértico Te privé Más el vértico Muchísimas gracias, Tenerife.